por López Mateos de Celaya, donde se llevaron 60 mil pesos producto de la recaudación del cobro de los locales de ese día, cantidad que debería ser pagada a la presidencia municipal. Carlos Palacio, dirigente de la Unión, relató que la tarde de este miércoles entraron dos hombres a las oficinas ubicadas en la privada Ocio y Ocampo, número 251, en la colonia El Vergel. Amagaron y golpearon a la secretaria que en ese momento se encontraba sola y le obligaron a entregar el dinero. Pero esta es la denuncia del líder de los comerciantes. Respecto a la denuncia que van a presentar en este momento. Sí, mira, fíjate que es una denuncia que vamos a interponer ahorita ahí en las oficinas de los comerciantes de la Unión Adolfo López Mateos, la cual está ubicada en la privada Ocio y Ocampo, número 251, colonia El Vergel. Acabamos de sufrir un robo.